La diputada Bill Mandrade, la potencial asambleísta Aminta, el noticiero. El primer astronauta ecuatoriano se prepara para su misión espacial que se llevará a cabo en el 2009 y promueve la implementación de la astronomía en la educación del país. El primer astronauta ecuatoriano Ronnie Nader realizó un ejercicio aeronáutico de demostración de despegue en un avión de combate de la Fuerza Aérea, parecido al que estará a bordo en el 2009 en la misión espacial para la que se prepara. Es una misión suborbital de duración aproximadamente de tres horas. Vamos a llevar dos experimentos, uno ya está asignado a la Escuela Superior Politécnica del Litoral y son sensoras que voy a llevar en el cuerpo para medir cómo llega la radiación a mi cuerpo. ¿Por qué? Porque en el futuro estamos trabajando en un programa en que los vuelos transcontinentales sean suborbitales, o sea, pasen por el espacio y regresen. ¿Para qué? Para que, digamos, un vuelo Guayaquil-Madrid demoraría 30 minutos de esa forma. El guayaquileño de 40 años, que se graduó astronauta el pasado 8 de junio, es parte de un programa espacial civil ecuatoriano, en el que piensan enviar en un futuro por lo menos tres misiones al espacio. De los 200 países en el mundo, solo siete tienen acceso a la órbita geoestacional, aquí es una órbita muy rentable para lanzar. De esos siete, Ecuador es el que tiene la posición más alta en la atitud cero. O sea, si hay un país que debería estar interesado en el espacio, ese es este país. Varias organizaciones como el Ministerio de Educación y la FAE están implementando talleres de capacitación en materias como astronomía, cohetería, satélites y física orbital, para implementarlos en escuelas. Vamos a insertar las temáticas espaciales a todo nivel, desde el jardín, con recursos didácticos de la NASA, de la JAXA de Japón, de la ESA de Europa, y de los organismos espaciales líderes de Sudamérica, Argentina y Brasil. Seguir sus pasos, ser una astronauta muy famosa en otros países. Ahora ser astronauta no es un sueño de niños. Desde el próximo año, los estudiantes de los centros educativos de la FAE en todo el país ya van a recibir materias de astronomía para formar a futuros astronautas que trabajen en proyectos científicos ecuatorianos. Carolina Mela, El Noticiero. El Ecuador logró...